¿Cómo se suma a la Secretaría de Turismo? Bueno, invitando a los hoteleros a tener tarifas, tarifas de descuento. Realmente vamos a hacer las sesiones de trabajo que hemos llevado a cabo con los tablanteros, los hoteleros, con las reuniones seguidas que llevamos en el que realmente el buen fin no solamente sea un impacto en los bolsillos de los empresarios del sector, sino que también lleguen al tema turístico, a los tablanteros, a los hoteleros, a las guías de turistas y apostarle porque realmente ya se había sido el próximo periodo vacacional. Entonces, estos fines largos que ustedes saben que fue una propuesta que realmente se aprobó y cuando viene algún puente que hay en lunes o en viernes ya se denominan fines de semana largos, estos del buen fin también ayudan a la gran propuesta. ¿Ese sería el único que viajemos por México? Sí, la campaña que inclusive ya pronto va bien el Secretario de Turismo Federal a la campaña de Viajemos Todos por México. Es uno de los estados que realmente se suman. Por supuesto, ya ha funcionado muy bien. Quiero decir que somos de los primeros estados que nos sumamos y ya se puede ver la promoción a nivel nacional e internacional.